actitud y le doy la razón a mi familia yo le doy la razón a mi familia mi familia mi gente vean ustedes mismos don Rudy llorando don Rudy sacado de onda de todo lo que está pasando con Farruko y que creen que Blancarte decía o dice que yo soy el de la culpa yo siempre he dicho que si el artista está en una empresa debe de tener disciplina siempre lo he dicho mi gente ustedes lo saben si uno no tiene disciplina las cosas no se hacen bien que está pasando aquí que este muchacho no quiere no quiso hacer el video oficial como los directores le estaban diciendo que él quería hacerlo a su manera y la gente lo está apoyando ahí mi gente don Rudy veanlo vean a don Rudy como está estoy enojado estoy enojado molesto don Rudy enojado ya no sabía ni que decir don Rudy y a pesar que a veces hay diferencias con don Rudy que le mando fuerte saludo porque es normal que haya diferencias verdad pero yo siento que debe haber disciplina mi gente aún así seas muy viral o sea seas el artista más viral del país debes de tener disciplina debes dejarte guiar y este muchacho no hizo el video porque él dijo que quería hacerlo a su manera que si no no salía mi gente vean a don Rudy aquí como como está me molesta mucho esta actitud y le doy la razón a mi familia yo le doy la razón a mi familia mi familia me ha dicho hey tened cuidado tened cuidado este estás apoyando personas que no merecen la pena que no valen y entonces desolado triste llorando sacado de onda mal muchas cosas que la verdad me llegan porque yo sé que don Rudy le ha echado muchas ganas para salir adelante para darse a conocer y pierde tiempo con artistas de este estilo que se ponen con sus moños de que ellos lo van a hacer a su manera como si fueran los mejores del país mi gente ya no estamos para eso ojalá y lleguen allá a un acuerdo porque realmente no se puede apoyar a un artista así y Plancarte diciéndome que yo era el de la culpa mi gente yo a Plancarte nunca le he faltado el respeto siempre lo tengo siempre lo tengo como agradecido con él con don Rudy con Osguarillo saben yo siempre les he agradecido por el apoyo que en su momento me han dado pero esto no se puede sobresalir esto no puede seguir pasando en una empresa que está coludida con nosotros cabe recalcar que para esa gente que dice es que show ¿cómo va a ser show eso? eso ya no es un show ¿cuánto gastó Osguar en rentar donde iban a grabar? ¿cuánto gastó para llevar las cosas? para llevar todo el equipo para llevar modelo para llevar este todo mi gente esto ya está mal está un poco mal si dejan a este chavo que siga haciendo sus cosas a este parruco que siga haciendo sus cosas de de él decidir qué hacer o de poner él sus moños o decisiones ¿qué creen que va a pasar? la gente no les va a dar la seriedad que deben de tener a Osguar y a don Rudy ellos deben de trabajar con gente que realmente quiera salir adelante con gente que realmente haga caso que tenga disciplina yo lo he recalcado desde un principio disciplina si no hay disciplina no hay avance aunque seas muy viral y esto está pasando ahora les hace esto farruco a ellos primero me lo hizo a mí hablando diciendo que que yo tenía que darle las gracias a él que por él yo crecí que por él que esto y que lo otro fíjense nomás y Plancarte también contestando que yo tuve la culpa que poniéndose en el lugar de farruco está bien es un joven de 17 años yo tengo 20 años yo a los 17 años estaba bien educado en cuestión de la música yo hacía caso en todo y es lo que le hace falta a este joven disciplina disciplina y si no tiene disciplina en casa menos va a tenerlo con equipo de trabajo que le quería dar la oportunidad disciplínate farruco la neta si ves esto farruco estás haciendo las cosas mal 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 farruco si no hay dirección no se puede yo he hablado con Plancarte y le he dicho Plancarte quiero hacer esto en el video ah se hace pero obviamente dentro de un guion dentro de un guion uno como artista no puede hacer las cosas solo la verdad y yo he dicho Plancarte y si metemos esta idea cuando grabé los videos de corazón a corazón la canción de el último sorbo que me metió una tina y me bañé esa fue mi idea de meterme a la tina pero yo no puedo perder los guiones de Plancarte que me dice vamos a hacer esto aquí va que va lo hacemos vamos a hacer lo siguiente aquí lo hacemos pero cuando hay algo intermedio que yo puedo meter mi idea la hago pero tengo disciplina mi gente este quería hacer a su manera las cosas farruco oye pues farruco o sea Oscar también y no hace caso este chico tiene indisciplina además yo lo he dicho desde un principio y no me he salido de ahí tiene indisciplina tiene demasiada indisciplina y la gente debe de entender eso que si no se disciplina no se puede apoyar a un muchacho así se tiene que indisciplinar y hacer caso y dejarse guiar porque él ya se cree puede ser lo que les digo que se cree el artista más chingón de todo guatemala y no está bien debes de disciplinarte para que la gente confíe en ti te apoye vean en el momento que se va y deja a todo el equipo deja a toda la producción deja a todos ahí y ellos estaban ahí para él para apoyarlo vean como se va mi gente ustedes creen que no 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 créanme que yo una de esas y yo en lo personal si tuviera yo una empresa yo una de esas bye viejo bye bye de una yo pero si ellos quieren seguir apoyándolo de esa manera ya es muy muy rollo de canaglaya y muy rollo de don ruby pero eso no eso no aquí en México cosa que se ve así indisciplinada de alguien ya no sobresale jamás porque la gente aquí apoya pero no te apoya lo indisciplinado te apoya lo disciplinado manos no está pues bajo nuestro alcance tampoco nosotros entonces yo dije no tenemos que hacer caso estamos apoyando para hacer eso entonces yo le dije si no es a mi gusto si no lo hacen como yo quiero entonces ahí está hasta Benito porque Benito obviamente es el que dirige más que nada él y Werly que son los que dirigen los videos exactamente qué bueno que le haya respondido así Benito y te lo aplaudo porque no es como él quiera es como el equipo lo ponga en la mesa como pongan los guiones en la mesa se hace el trabajo y si yo por ejemplo en un futuro llego a ir con ellos para allá y que no sé que se haga algún dueto con algún artista de ellos yo me voy a dejar guiar mi gente porque así se debe de trabajar dejarse guiar obviamente se trabaja el guión con ideas de ellos ideas mías o ideas del artista para que el artista también se sienta parte de porque hay a veces que uno como artista pues a ver también se siente utilizado y uno lo que quiere es también ser parte de eso de decir yo metí esa idea mira o sea ser parte es lo que se debe de hacer así de simple si yo llego para allá y Benito me dice carnal vamos a hacer esta parte aquí ah vamos a darle y yo decirle hey Benito podemos hacer esta si conlleva al tema que estamos haciendo se puede no ah ok que bueno Benito que le has contestado si yo sí exacto es lo más sano para el equipo si yo pienso que sería bueno sentarse y hablar con Farruko que va a pasar porque si Farruko sigue así yo siento que la gente ya no lo va a apoyar no 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 me da mucho gusto que también el maestro aquí haya dado su punto de vista que haya dado su punto de vista y que haya dicho lo que es es la realidad si este muchacho sigue así la gente no lo va a apoyar y la gente lo va a dejar de querer así de simple yo sé que yo ni ellos ni Oswa ni lo demás decidimos por ustedes mi gente pero ustedes dense cuenta de lo que está pasando dense cuenta de lo que está pasando esto es lo que realmente pasa a mí me lastima ver esto porque veo a Don Rudy también mi triste deja a su familia por trabajar y hacer estas cosas para dar de tiempo a otro muchacho que no lo valora no se me hace justo no se me hace justo no se me hace justo no se me hace justo